Bueno, Sergio está evolucionando bien, está siguiendo el proceso de recuperación que tiene en una operación, digamos yo lo decía fuera de cámara que lo están acercando de a poco a la puerta, o sea pasó la terapia especial a otra terapia y ahora es de una habitación que tiene control, digamos que tiene control intenso pero está trabajando con un kinesiólogo y ya está por supuesto haciendo la suya, a su hermano que fue a visitarlo dice, che, empezaron la peatonal, así que sigue preocupado y enganchado con las asignaturas pendientes que normalmente se tienen en la gestión que uno espera poner en marcha, así que en ese sentido, bueno, no, 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 hay que cuidar que haga todo el proceso porque él voluntariamente siempre está dos pasos adelante, entonces en esto se está cuidando ese detalle de la recuperación, que haga una recuperación un poco operatorio adecuado, así que yo creo que va a andar bien, es una persona joven, creo que el hecho de haber hecho mucho tiempo deportes tiene que haber incidido sin duda en todo lo que es la contextura y creo que lo vamos a tener por acá, como la cábala del fútbol, uno dice, pero la semana que viene y cosas así.